Hola, muy buenos días chicos, aquí estoy con Tori, se está bañando ahorita, como ya cumplió el añito, ya está un poquito más grande, ya no lo hemos bañado en la otra tinita chiquita, ahora lo bañamos aquí y de primero lo intentamos, no, sentado, sentado, de primero lo intentamos bañar aquí cuando tenía como unos, les decía que lo intentamos bañar aquí como a los ocho meses y fue un fracaso total porque sentía yo que se me iba a resbalar y se movía mucho y ahorita ya se mantiene sentadito, así que ya no me da tanto miedo, ya no me da tanto miedo de que se me vaya a resbalar, nunca lo dejo aquí sin, no, nunca le doy la espalda, me da mucho miedo, no sé, tal vez algo de una madre primeriza o no sé, pero jamás lo dejo aquí, me da miedo, y le pongo unos juguetitos para que se entretenga aquí y para que esté jugando, no lo habíamos bañado todos los días porque había estado un poquito malito, pero ya está, parece que ya está un poquito mejor, todavía tiene un poquito de moquitos, igual que nosotros todos nos enfermamos, ahorita es la temporada, pero si chicos aquí estamos, ya la hizo a la fina más grande, ¡Joyan! 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 Habíamos desayunado, ya tenía rato que Dorian había despertado, y después de desayunar nos fuimos a jugar un ratito a su partito, y aquí estamos ahorita bañándolo, ahorita lo voy a bañar y tal vez juegue un ratito más, y entonces ya se vaya a tomar una siestecita, ahorita quería andar de travieso, quería andar moviéndose para todos lados, y no me gusta que ande así porque me da miedo de que se vaya a resbalar, y me gusta mejor que esté sentadito, quietecito, y ahí le pongo sus juguetitos y los quiere jugar, pero no siento seguro que ande parándose queriendo gatear aquí adentro porque se me puede resbalar, porque he escuchado que los niños se pueden ahogar en tan solo dos, creo que son dos pulgadas de agua, y eso nos mencionaron cuando lo llevábamos a las clases de natación, que en tan solo se ha visto que niños se han ahogado en tan solo dos pulgadas de agua, no sé cómo, verdad, no sé la historia detrás de eso, pero ha habido muchos accidentes, especialmente aquí en Arizona que están calientes, hay muchas albercas, y muchos niños se llegan a meter, bebés se meten a las albercas, ya sea gateando, caminando, y muchas albercas no están aseguradas con el cerco, y se ahogan los niños o los bebés, se ahogan en las albercas, hay muchos casos de esos aquí en Arizona, y no sé, me da miedo de que vaya a suceder algo, porque tan solo aquí dándote la vuelta, si vas a ir a agarrar algo, puede pasar un accidente, y las cosas siempre pasan cuando uno vela, y ahorita les tengo tu toallita aquí lista, y al no creo de tu toallita, me lo llevo al cuarto para cambiarlo, y lo cambio en la cama, ya tengo todo preparado en la cama, la ropita que se va a poner, el pañalito, todo, todo lo tengo ahí preparado, para que no le desfríe, su cremita, todo, ahora si ya te quieres ir, usualmente cuando ya me lo llevo, llora, porque le gusta estar mucho en el agua, como ahorita ya va a querer andar gateando, no, vámonos ya, vente, a ver si quiere, porque, pues ya sigue ratito aquí, y siempre llora, porque no quiere salir, tiene frío mi bebé, ay, tiene frío, tiene frío, no, vámonos, chicos, ya despertó, ya está bien despiertito, ahorita voy a poner algo de música, y Dorian y yo, pues aquí voy a estar, yo creo que lo voy a poner en la andadera, porque luego anda detrás de mí, voy a hacer la cena, tengo que apurarme a hacer la cena, y mientras él estaba tomando la siesta, pues yo estaba editando el video de ayer, ahorita lo estoy subiendo, ojalá que se suba rápido, porque ayer tuve muchas complicaciones con eso, y lo subía, y se cancelaba, no lograba llegar, no lograba subirse, no he invitado a mis vecinos, así que yo creo que voy a ir a hacer eso más al ratito, y no puedo creerlo que el cumpleaños ya va a ser este sábado, bueno, ahora es domingo, pero siento como que ya falta bien poquito tiempo, Dorian, yo voy a hacer tu fiestecita, y no los hemos invitado, así que creo que eso es lo que voy a hacer el día de hoy, más al ratito, ahorita hacer, y creo que eso es lo que voy a hacer al ratito, y ahorita hacer la cena chicos, y Dorian lo voy a poner en la andadera, porque él siempre se va conmigo a la cocina, y lo voy a poner a Dorian en la andadera, porque él siempre se va conmigo en la cocina, le gustó jugar con la tapadera, de la olla, del tozole, de su cumpleaños, la voy a mover Dorian para que puedas andar caminando, para que puedas andar caminando, de su cumpleaños y tamborando, Chicos, aquí está la cena, hice algo rápido, con unas tortitas de maíz, algo rapidito, y también hice una salsita, algo rápido, el día de hoy, veanme cómo me pasa la salsa, porque ya agarró la salsita, hice una salsa de jitomate. Chicos, he estado haciendo los aguinaldos para el cumpleaños de la fiestecita de Dorian, y como ya es casi esta semana, bueno, junté todos los dulces y les voy a estar explicando un poquito cómo organice todo. Bueno, puse, son 51 aguinaldos o 51 vasitos de estos para los niños, y ya para los adultos queremos ponerles unos aguinaldos en estos vasos, estos son desechables, y... Quería, nosotros queríamos que el plástico llegara muy arriba para echarle más dulce, pero desafortunadamente las bolsas que compramos son muy chicas, y yo pensé que cuando lo medí en la tienda, pues que iba a sobrar mucho hacia arriba, pero ya metiendo el vaso hacia adentro, pues ya se baja la bolsa. Así que le puse papelito, de este papelito solamente para que se vea un poquito más decorativo todo, ya le estoy poniendo unos juguetitos, los dulces, Y eso es lo que he estado haciendo esta tarde, chicos, he estado muy ocupada con eso, y así voy a seguir estando todos estos días. Otro día pasó, no pusimos el arbolito de Navidad, y me siento como que tan mal, como con tanta presión de que, ¿por qué me he tardado tanto? Ya casi vamos a estar a mitad de Diciembre, y no lo he puesto, y ya después, ya nomás va a durar unos días más. Aunque a mí me gusta dejarlo mucho tiempo más, pero creo que este año no lo voy a dejar tanto. No estoy muy segura, pero no lo hemos puesto. Y es que Jorge trabaja, y a veces él me ayuda a cuidar a Dorian mientras yo puedo hacer unas cosas, así que él me iba a ayudar a cuidarlo mientras yo ponía el arbolito, que por cierto, ahorita estuvimos tratando de hacer esto los dos juntos. Y pues está complicado cuidar al bebé, porque él quiere estar caminando, gateando por todos lados, y nosotros tenemos que estar como al pendiente, al pendiente del siempre. Pero bueno, les voy a enseñar aquí los dulces, que ya es casi lo último que queda, porque pues ya están los aguinaldos listos, no todos, porque ahorita, pues ya vamos a ir a acostarnos. Voy a acostar al bebé, Jorge también se va a dormir, y yo creo, si puedo, si tengo chance, voy a terminar esto. Me voy a meter a bañar y hacer todo, porque tengo que aprovechar cuando Dorian está dormido para poder hacer las cosas que no tengo tiempo de hacer en el día. Pero bueno, les voy a enseñar. Esto ya están unos juguetitos, dulces, cacahuates, varios dulces, pero esos son los aguinaldos. Entonces, vean, estos son aquí, con los vasitos. Y estos son los que hemos terminado. Chicos, esto va a ser todo por el día de hoy. Muchas gracias por compartir este otro día con nosotros, este otro día de Vlogmes. Espero que les estén gustando estos videos, aunque voy a tratar de grabarles un poquito más de lo que estoy haciendo en el día. Ya cenamos, de hace rato, nomás que grabé muy poquito, y ya me puse a hacer este. No seguí grabando todo. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Bye. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.